¡El viento está soplando muy fuerte! ¡Empacaduras! ¡La cometa del mono se va volando! ¡Pobre monito! No te preocupes, pequeño. Yo iré a buscar tu cometa. ¡Bien hecho, Blaze! ¡Salvaste la cometa del pequeño mono! Fue un placer ayudarte, pequeño. Ahora solo tengo que... ¡Esperen un momento! ¡Tapones! ¡El suelo se está rompiendo! ¡Creo que caí en una especie de lodo pegajoso! ¡Muy pegajoso! ¡Tuercas! ¡No puedo salir de aquí! ¡Oh, oh! ¡Blaze necesita mi ayuda! ¡Tengo que salvarlo! ¡Monito! ¿Tú también quieres ayudar? ¡Excelente! ¡Podemos rescatarlo juntos! ¡Tranquilo, Blaze! ¡Mono y yo vamos en camino! ¡Gracias, amigos! ¡Buena suerte! ¡Por aquí, mono! ¡Amigos, al rescate! ¡Un pantano burbujeante! ¿Cómo vamos a atravesar esto, monito? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Wow! Creo que el mono dice que puede columpiarnos sobre el pantano con su cola especial. ¡Es una adaptación biológica! Todos los animales las tienen. Son partes y habilidades especiales que les ayudan a sobrevivir en los lugares donde viven. Algunos monos viven en lo alto de los árboles. Con el tiempo, sus bolas han cambiado y han desarrollado la habilidad de agarrarse de las cosas. Eso los ayuda a tomar comida y a columpiarse por las ramas. ¡De acuerdo, pequeño mono! ¡Usemos tu cola para columpiarnos! ¡Contemos las ramas de estos últimos árboles! ¡Cuenten conmigo! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Digámosle al pequeño mono! ¡Digan, cinco veces, mono! ¡Cinco veces, mono! ¡Ah! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Cinco! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Gracias a ti, mono y a tu increíble cola! ¡Ahora vamos! ¡Tenemos que seguir para salvar a nuestro amigo Blaze! ¡Amigos, al rescate! ¡Blaze! ¡Aquí arriba! ¡Hey, Jay! ¡Llegaste! ¡Así es! Traje a unos amigos para que nos ayuden a sacarte de ahí. ¡Ah! ¡Guau! ¡Hola, animales! ¡Bien, amigos! ¡A trabajar! ¡Luciérnaga, puedes usar tu luz para buscar una liana larga! ¡Perfecto! ¡Elefante! ¡Necesito que sostengas esa liana con tu fuerte trompa para que podamos bajar! ¡Excelente! ¡Bien, mono! ¡Puedes usar tu cola para columpiarme hasta Blaze! ¡Bien hecho, AJ! ¡Qué bueno tenerte de nuevo en el asiento del piloto! ¡Gracias, Blaze! ¡Ahora vamos a sacarte de aquí! ¡Ah! ¡No va a ser fácil! ¡Este lodo es súper pegajoso! ¡Tú puedes, Blaze! ¡Sólo necesito darte más potencia! ¡La potencia de la supervelocidad! ¡Hazlo cuando quieras, AJ! ¡Para darle supervelocidad a Blaze, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Nos logramos!